En otros temas, hoy 31 de marzo es el Día Internacional de la Visibilidad Trans, un grupo de la población históricamente marginado y violentado en todo el mundo. Veamos y repasamos algunos datos. En México, tan solo en el 2021, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio reportó al menos 23 asesinatos de personas trans, mientras que en el 2020 se registraron 39 asesinatos. En el 2019, 20 de este tipo. Informes legislativos muestran que el 46% de la población trans está desempleada y solo una de cada tres tiene experiencia laboral en un trabajo formal. La mayoría se encuentra en el comercio informal o el trabajo sexual. Los países con más asesinatos de personas trans en el mundo, de acuerdo con un informe estatista, son Brasil, donde se registraron 125 asesinatos al corte de 2021, le siguen México con 65, Honduras y Estados Unidos con 53 y Colombia con 25 en el mismo periodo.